Todos andando, todos andando esta noche Yo soy el rey del Kriudo Abá lo que tenemos los Guasaracas Yo soy un simple portal Desde asegurarlo Atene todo Vale, te lo decían Abá la urtena Adiós USAR Y todas las chicas guapas con las manos arriba. Y me decan guapas. ¿Dónde están los que dicen que nunca se van a casar? A ver si es cierto, a ver si es cierto. Bueno, a ver si es cierto. Y de arriba la quinceañera de esa noche. Yo soy yo soy yo soy el rey de espiral. Queremos que baile la quinceañera de esa noche sexy. Yo soy yo soy yo rey. Un chico de mortal. Sexy, si no me tome. Hey, 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 hey. Hey, hey. ¿Dónde están los que dicen que están bien guapos? Se vaya, se vaya, se vaya. ¡Ah! ¿Dónde están los que dicen que nunca se van a casar? ¿Dónde están los que dicen que nunca se van a casar? ¿Dónde están los que dicen que nunca se van a casar? Yo soy yo. ¿Dónde están los que yo cor네요? Y yo soy yo. ¿Dónde están los que dicen que nunca se va a casar? Dónde están los que dicen que nunca se van a casar. ¡Avu 화me de espiral de treffen! ¿The video al paseo? Tom bringen las煌es de ese beso. ¿La passive comedy dan que siempre dicen que nunca se van a casar? ¿Dónde están los que dicen que nunca se van a casar? ¿Dóndate los que dicen que nunca se van a casar? las que se estafaron sin servicio de su casa y la música moviendo las caderas y todos moviendo las caderas de esta noche todos saltando con la mano derecha arriba saltando con la mano derecha gritando dice y todos bailando sexy de esta noche queremos que pase el nivel güero en el máster y esto se llama moviendo las caderas todos en esta noche todos haciendo un círculo grande, un círculo grande en esta noche hagan un círculo grande en esta noche que crees que se acabó la fiesta que se acabó la fiesta Toma, Toma, Toma Toma